A ver, a ver. Estamos esperando que aparezcan los números. Sí, sí, estamos esperando la recaudación final. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! A ver, a ver, por favor, Axel. ¡Teléfonos! ¡Teléfonos! Teléfonos, 43.573.379 pesos. Cheques, 25.162.080 pesos. Publicidad, 6.612.500 pesos. Un total de... Unicef 2017. Recaudación. 75.347.959. ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Hemos superado en más de 20 millones la del año pasado! ¡Mucho! ¡Así es! ¡Mucha emoción! Este 2017 y el sol para los chicos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Beba, Gabriela, Juani. Muchas gracias a todos los que participaron. Y unas palabras del representante de Unicef en Argentina, Roberto Vélez. La palabra más importante es gracias. Gracias a Canal 13, gracias al Grupo Clarín por todo el apoyo. Gracias a Tecnópolis. Gracias a las empresas. Gracias al corazón de todos los argentinos. Hoy dieron un ejemplo de generosidad frente al mundo. Gracias por querer los chicos, los niños y los adolescentes. Gracias, Roberto. ¿Qué más se puede agregar? Gracias a toda esa gente solidaria que tiene un corazón enorme, que piensa en el otro, que se pone en el lugar del otro. Y eso nos hace especiales a los argentinos. Así que muchísimas gracias. Y será hasta el año que viene. Será hasta el año que viene, Mariana. Muchas gracias al canal, a todos. Les digo, me parece, Mariana, que estamos como para celebrar la vida en este momento. ¡Ay, pero claro que sí, Arcel!